¡Más Cronin! ¡Más Cronin! ¡Más Cronin! ¡Más Cronin! ¡Más Cronin! ¡Más Cronin! ¡Dale leña! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vetórate! ¡Vamos! ¡Gloria! ¡Arriba palo! ¡Arriba palo! ¡Dale palo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! 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 ¡Dale, Martín! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Pancho, ordena la defensa. ¡Quedate atrás! ¡Quedate atrás! ¡Arriba! ¡Despiega, despiega, despiega! ¡Atrás! ¡Vaca, Pancho! ¡Palo! ¡Dale, Vuelta! ¡Subele, subele! ¡Subele, subele! ¡No le den espacio! ¡No le den espacio! ¡Sube, sube, sube! ¡Melota! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho! ¡Arrenco! ¡Abajo, Renco! ¡Pasa pa' allá! ¡Renco, pasa allá! ¡Fuego, abajo! ¡Fuego, afuera! ¡Fuego! ¡Fuego, afuera! ¿No se ataca! ¡Víctor! ¡Fuego, afuera! ¡V общем! ¡Presiónalo! 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 ¡Va a ser tiempo! ¡Dale en gloria! ¡Dale, cabro! ¡Dale, viejo! ¡Vamos a Glunian! ¡Dale, va! ¿De acuerdo? ¿Son siete o son diez? ¿No había seguido? ¿Aquí no son siete? Sí, todo. ¡Dale arriba! ¡Arriba! ¡Dale, recorre! ¡Adelante! 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 ¡Bien recorre! ¡Adelante! ¡Corre! 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 ¡Aca, acalo! ¡Atras, atrás! ¡Atras por Leymann! ¡Vamos André! ¡Vamos André! ¡Vamos André! ¡Tiene el pancho! ¡Dale André! ¡Saca, saca! ¡Vamos, Martí! ¡Ay, venye! Trae para Holandolipic. ¡Dale, inglés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el nuevo! ¡Con el nuevo! Salimos nosotros, vamos a buscarla, vamos a buscarla Martín, gánamela güeyón. Vamos a pescar, vamos a pescar a Ingloreal. Gánamela Parito porfa. Es tuya, es tuya, es tuya. Ponla adelante, ponla adelante. Dale cara Andrés, dale cara, dale cara. Con él Andrés, con él Andrés. Con él Andrés, 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 con él Andrés. Trae para hablar de Inglaterra. 17, 17. Bien leña, bien palo. Tato, ¿están abiertas? Sí, el que está acá. Es un grosor. ¡Vamos Martín! Aguanta leña. ¡Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos! 10,2800. Palo, palo... Matea a toda la hache. Palo, palo. Patea tú. ¡Otra! Otra palo, otra. ¡Otra! ¡Vamos, Inglés! ¡A pescar otra! ¡Vamos! ¡Llegante, palo! ¡Llegante, llegante! ¡Llegante, llegante! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Dale, Rob! ¡Dale! ¡Dale, para adelante! ¡Quédate con la marca! ¡Saca, saca! ¡Eso es! ¡Juega, juega, juega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con él, palo! ¡Con él, palo! ¡Vamos, Martín! ¡Saca, saca, saca! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Buenos, abogados! ¡Vieron, abogados! ¡Vamos, abogados! ¡Ven, abogados! ¡Trae para Hollandeburg! ¡Viva la línea! ¡Viva la línea! ¡Viva el primer tiempo! ¡Viva el primer! ¡Viva el primer tiempo, cabrón! ¡Viva el primer! 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 ¡Viva el primer ¡Está todo invitado! Trae para todos. ¡Vamos, Inglés! ¡Vamos, Inglés! ¡Vamos! Martín, Martín, si recibimos, Martín recibimos, adelante, como siempre lo vamos, Martín, recibimos. Vamos para adelante. Martín, Martín, para adelante. ¡Chao! ¡Con él, con él! ¡Ataca! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sigue en mano! ¡Adelante! ¡Alecana! ¡Alguna! ¡Vamos, la serena! Qué caro, muy viejo. ¡Vamos! ¡Chao! ¡La Pacho! ¡La Pacho! ¡Andrés! ¡Jubimos afuera hombre! ¡Dale Cabo en cabeza! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos arriba! ¡Dale, Víctor! ¡Ocaro, la recuperamos! ¡Dale, golegio! Bien, Pancho. ¡Vamos, colegio! ¡Ale, Palito! ¿La recuperamos acá? ¡Pateamos, pateamos, pateamos! ¡Vamos a buscarla! ¡Dale, Curitio! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Llegaste, llegaste! ¡Dale, Martín! ¡Sácalo, sácalo! ¡Excelente! ¡Bien, muy bueno! ¡Uh! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Abre, pida afuera, Martín! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Mata la bestaja, buscála! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Corregoso! ¡Bájalo! ¡P baseball! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Vamos, colegio! ¡Dale, recibimos ahora! ¡Vamos! ¡Recibimos! ¡Vamos, cabros! ¡No queda nada! ¡Vamos, colegio! ¡Qué huevo amable! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Hombre, huevo! ¡Rujero! ¡Víntelo! ¡Juega! ¡Dale, gordo! ¡Guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guárdala! ¡Saca, saca! ¡Ambeto! ¡Guarda! 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 ¡Felicubro! ¡Canamiento famoso! ¿Quién haría Dios? ¿Fue trae? Dicho. ¿Fue trae? ¿Fue trae? ¡Fue trae! 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 ¡Fue trae!